Un minuto pasan de las 19 horas, estamos en vivo en Matías a la Tarde, Matías a la Tarde por LatinBot 96.9. Bueno, bien, vamos a ir con lo que pasó con el clásico de Copa Libertadores. Bien, vamos con la fuente de elobservador.com.uy, elobservador.com.uy. ¿Qué pasará con la final Boca River en Libertadores? Pues, estos son los escenarios. La postergación del encuentro que se iba a jugar primero el sábado 24 y luego el domingo 25 se fijará próximamente. Desde el momento en que cayó el primer objeto del bus, el bus de los jugadores, al bus de los jugadores de Boca Junior, empezó la especulación sobre qué estaba pasando y qué pasaría. Fue el sábado, faltaba un par de horas para el partido y ya el estadio monumental de River Play estaba repleto a la espera de la final más anhelada en décadas de la Copa Libertadores entre los dos históricos rivales argentinos. Por un lado estaban las teorías sobre qué hubo detrás de un ataque que dejó varios jugadores heridos. Si una pelea entre la policía y el gobierno de la ciudad o si una venganza de la barra brava por la incautación de 300 entradas y 200 mil dólares por reventa ilegal. Quizás no hubo ninguna conspiración detrás y la falla fue que el operativo policial llevó al bus de Boca a una zona roja plagada de hinchas de River. Luego, por otro lado, están las teorías sobre lo que pasaría. El partido fue propuesto dos veces el sábado y finalmente suspendido el domingo. Se espera una resolución este martes después de que los presidentes de los clubes se reúnan en Asunción con Alejandro Domínguez, director de la Confederación Sudamericana de Fútbol, o sea, con la Comebol. En la ecuación entran variables políticas como es la organización de la cumbre G20 en Buenos Aires este viernes con los mandatarios más importantes del mundo y de historia reciente. G20 en Buenos Aires este viernes con los mandatarios más importantes del mundo y de historia reciente como es las sanciones que han recibido equipos por sucesos similares. En medio de la especulación y a partir de que han dicho los equipos, es posible armar tres escenarios de lo que puede pasar. Estamos hablando del fallero final de Copa Libertadores que se suspendió, bueno, como sabés, el sábado y el domingo. Espera que te abra el micrófono ahora, sí. Hola, buenas tardes, audiencia, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Ah, nomás yo a... No, pasa que viene la chica ahora a limpiar, dijo. ¿Quién? Que venía a limpiar la chica acá. Ah, vienen a limpiar, perfecto. No, no, yo también... Una pregunta. Dime. Si yo tengo un teguido y quiero escuchar la radio, ¿se puede ir por una radio así común, por celular, escucharla? Si tenés FM en tu celular, ¿sí? Sí, ¿se puede? Sí, ponés 96.9. Ah, está, claro, tenés que estar acá en San José. Sí, pues si está en Montevideo. Ah, no, ahí no. ¿Seguro vos? Y claro, y claro. No agarra ni en mi barrio, imagínate Montevideo. No, para escuchar afuera. Es raro eso, güey. Pero escuchar afuera es por internet. Porque en otro departamento pasado que se puede escuchar. Yo he escuchado en Montevideo a San José. Bueno, habrá escuchado otra radio en San José que de casualidad podría agarrar. Bueno, no sé. Hay radio, por ejemplo... Vamos a nombrar la radio. La radio más importante, para mí. La 41 y principal. Bueno, para mí la más importante es esta, la que estamos acá. Aquí no hay que ser atrevido. Pero te digo, principal de la 41, que tiene Atenas potente, agarra hasta Ciudad de Plata. Ah, está. Hasta Delta del Tigre, por ahí. No sé si es para Montevideo, pero para Delta del Tigre en el sentido que algunas camionetas o autos que tiene... Lo que pasa es que la radio es tipo pobre. ¿Eh? Es pobre la tipo. Ojalá el año que viene se pueda conseguir Atenas. No, yo lo único que necesito es que haya wifi, así la gente puede escucharla de otro lado. Ah, sí. Para hacer un lugar. Ah, sí, por internet. Yo espero el año que viene, Daniel... Daniel Barreiro que anda por... Que se la juegue, Daniel, porque Peñerole va morrido, dale, Daniel. Cuártela. Daniel Barreiro está en Rocha, en Punta del Diablo, con los setos de medicina. Según él, viene viernes. Qué madre la está pasando. Hace rato que está... Lo que pasa es que hay varios setos de medicina acá en el ICER, entonces fue con un grupo, ahora hasta con otro grupo, y bueno, son los viajes de fin de año. Si yo hubiese hecho setos de medicina, me tocaba con Daniel, y me hubiese ido a Punta del Diablo en el 2010, por ahí. ¿En el 2010 fue hace ocho años? Claro, sí, yo a esa altura tenía dieciocho. Yo en 2009 estaba en quinto, venía a lo más viejo. Qué viejo que estábamos ahora. Estamos viejos, la verdad. Se pasa volando el tiempo así, hay que disfrutar. Para lo que viene le saco la luz, lo que pasa es que yo estaba solo, entonces le puse la luz. No le pasa nada. Este... Eh, le digo a Mati, porque como esto es una radio, no, no ven. La luz me refiero, pues yo puse luz a la cámara. Y a la... ¿Quién viene? ¿Venti o...? Venti. Ah, bien, bien. Que me aguante. Diez minutos. Ah, eh, mirá para atrás, si viene el de super, me perió chiflido nomás. Vale. No ha venido... Bueno, yo le dije que estoy hasta nueve y media, así que... Eh, bien, seguimos. Eh, vamos a ver la posibilidad de que haya entre River, entre la final de River y Boca. Eh, que se juegue en River y con público. La primera opción es que se juegue las mismas condiciones que iba a ser el sábado, pero con un operativo policial, policial mejor diseñado. Bueno, el presidente River, el ex-empresario Rodolfo Donofrio, apuesta por esta opción. Y el alcalde Horacio Rodríguez Lareta ya admitió que el operativo fue ineficiente. Bueno, por lo menos lo reconoció. Eh, el partido de ida, que quedó dos a dos, fue la bombonera de Boca. Y en ese sentido, bajo la teoría de la reciprocidad, eh, falta la vuelta en territorio millonario. La fecha que se maneja es el sábado 8 de diciembre, una semana después del G20 y una antes del mundial de clubes en Emiratos Árabes, que empieza el 12, donde el campeón, en donde el campeón, perdón, debe jugar contra Real Madrid y otros ganadores de copas regionales. Con CACAF, la UEFA, la Africana, eh, la Copa Asiática y la, y la, la, la Oceánica. Bien, sigo. Esta opción corre riesgo de caer en el mismo problema que el anterior, violencia entre hincha. Así como de dar la noción de que no hubo sanciones por lo ocurrido. La otra opción es que gane Boca el Oce Critorio. Vemos. Bien, que gane Boca el Oce Critorio es la otra posibilidad. Por eso es que el presidente de Boca, el poderoso abogado, Daniel Angelisi, sostiene que River debe ser sancionado y aplicando el reglamento de la Comebol, perder el partido. Así Boca sería declarado campeón desde un escritorio, sin tener que jugar. Angelisi, que espera ser reelecto de la presidencia de Boca en 2019, se basa en el artículo 18 del estatuto, según el cual los clubes pueden ser sancionados con la quita de puntos y suspensión de su estadio o su participación en competencias. En la Libertadores 2015, River y Boca se enfrentaron en la semifinal y en el entretiempo los jugadores de River fueron atacados por hinchas con gas pimienta. El partido fue suspendido, Boca fue sancionado y River pasó a la final y ganó el torneo. Pero hay un matiz. El ataque a los jugadores esta vez fue por fuera del detalle, donde la seguridad no era responsabilidad del equipo, sino del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La otra opción es que se juegue sin público o en otro detalle. Aparte de las anteriores, hay un par de opciones menos probables, pero también contempladas por las autoridades y la prensa. Una es que el partido se juegue en Abu Dhabi, justo antes del Mundial de Clubes, con la ventaja de que el ganador se quede en esa ciudad a disputar el torneo. O sea, que se juegue en Emiratos Árabes Unidos, el clásico final, sin público, sin público, y el ganador se queda ahí porque ya juega el Mundial de Clubes. Bien, sigo. Esto le quitará toda la mística a un partido inédito e incumpliría contratos en Buenos Aires con patrocinadores y con los hinchas que compraron entradas. Otra opción contemplada es que el partido se juegue en el Monumental de River, pero sin público, como ocurre frecuentemente tanto en Latinoamérica como en Europa, cuando el equipo local es sancionado. El día, el Super. El Super. Así que, bueno, vamos a ir 30 segundos. Música, esto es radio en vivo. Vamos, 30 segundos en música, le doy el ticket al Super y ya venimos. Música, esto es radio en vivo. 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 Seguimos, seguimos. Este, ¿dónde estábamos? Que se juegue fuera de Buenos Aires. Bueno, estábamos acá, el estallo de hecho ya fue multado por lo... ¿Qué partido se juega en el Mono Interno de Riviera? Pero sin público, como ocurre frecuentemente tanto en Latinoamérica como en Europa. Cuando el equipo local es sancionado, esto lo habíamos dicho. Seguimos, el estallo de hecho ya fue multado por lo ocurrido el sábado y si se llega a jugar con público es porque se hizo una excepción a favor del espectáculo. Hace apenas una semana otro clásico que se vive al rojo, vivo en Argentina, central ni solo hoy, tuvo que jugarse fuera de la ciudad de Rosario y sin público para evitar incidentes, pese a que no había sanciones. De hecho, otra opción para la final de la Libertadores es que se juegue fuera de Buenos Aires, aunque es difícil que River acepte esto cuando ya hubo un primer partido en la cancha rival. Así, entre la violencia y el fanatismo y la especulación, se vive el fútbol en Argentina, que de espectáculo con cántico y colores y fiesta tiene cada vez menos. Una látima, ¿no? Vos hablás cuando quieras porque tenés el micrófono abierto, te lo sé. ¡Vamos River, vamos! Ah, hablás cuando quieras porque tengo el micrófono abierto. Te lo apagué porque está con el teléfono. ¡Vamos River, vamos! Bien, a ver... ¿Hay mosquitos? Sí, me llama la atención. ¡Espera noche! Bueno, es verano, querido, casi. ¿Eh? Es casi verano. Ah, sí. Ni hablar. Eh, bueno... ¿Se puede tomar mate, amigo? ¿Cómo? ¿Se puede tomar mate? Sí, ah. Tomé. Eh, bueno, la BBC Mundo muestra las primeras imágenes de los jugadores de boca tras el ataque de seguidores de Play. El más afectado fue el jugador de La Vista, de Pablo Pérez. ¡Uh! Perdón. No, no pasa nada. Por un poquito mosquito. Eh, bueno. La verdad que la BBC muestra en las imágenes que, bueno, se acabamos de ver. Eh, bueno. Hay hormigas. ¿Hormigas? ¿Dónde? En la risa. En la risa de avión mío, que sí. ¡Pah! Bueno, ahora cuando me llama la música, soluciono el tema. Eh, este... En termo no hay, ¿no? Ah, menos mal. Eh, la BBC también califica la final y la Libertadores como vergonzoso, capítulo triste, papelón, reacciones al auditurbio que llevaron a postergar el clásico. Mira esto. Ahí estoy yo. El de casco. ¡Ah, este! El melico. Cagándole a papá, no sé. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Te imaginas yo siendo policía metropolitana, cagando a papá, no todo? Cagando a papá, no todo horrible. ¿En dónde? ¿Acá van a la gente? Ah, te entiendo. Pero en la Argentina, ningún melico queda vivo. Cagas cosas ahí. Este... ¿Viste la mamá que metió, supuestamente, vengala? Digo supuestamente porque... A la línea de cuatro años. Digo supuestamente porque no sé si... Porque yo no veo bien si era bengala. ¿Vos viste algo? Era bengala. Era bengala o droga, no sé qué era. Pero vos viste que algo traño metió para tu vida ropa. Porque yo dije, lo manejo como un supuesto porque ahora... ¿Cómo le pueden meter a los hijos en eso? No, ¿sabés por qué, Mati? Porque a los niños, por lo menos en la Argentina, no lo revisan la policía. Entonces, claro. Pero ahora cuando vean eso, ya está. Ah, lamentablemente. Lo meten a revisar. Lamentablemente es así, Mati. Y todo eso viene para Uruguay después. Y sí. Y para Uruguay, para... Bueno, los países limitrofeos con la Argentina. Paraguay, Chile, Bolivia. O sea... ¿Sabés qué era FIA? ¿Eh? ¿Sabés qué era FIA? ¿Cómo no? ¿Sabés qué pasa? Está bravo. La violencia del fútbol no es solo en Argentina, en Uruguay. Ya no hay fanatismo. ¿Para dónde? Ya no hay fanatismo. ¿No hay fanatismo? Se les va el fanatismo para otro lado. ¿Puá? Matando a jugadores o a hincha por los colores. La verdad que sí. No lo hago a nadie ni a palo. Yo tengo amigos que son de nacional y bueno, ¿qué querés que haga? Yo no les puedo cambiar. ¿Cabacuá, tú sientes el sentimiento que tienes? Y bueno, yo soy nacional y bueno, vos tenés tres Libertadores ganadas en Santiago. No eran dos, porque yo las dos que yo te dije el otro día, el 82 y el 87. Pero hay una de la década de 60. ¿De qué? De que Peñarón ganó la Libertadora en Santiago. Pero yo tengo cinco. ¿Ustedes dos, tres? No, pero yo te digo, de las cinco Libertadores que ustedes tienen, tres las ganaron en Chile. ¿Y ustedes cero? Ya la vamos a ganar. En un año ganamos la primera. Sí, sí. No pueden ganar un clásico y vienen a ganar esa. Me voy en el Elga comiendo y cuando quieras comer yo estoy en Santiago. Sí, mejor no, no coma. Pero no te van a ganar la papa. Fantástico, lo suyo fantástico. Miten siempre los vayas tapamos la boca. Y si nueve horas y cuarenta y siete minutos. Vamos a cerrar este bloque. ¿Querés decir algo más del clásico River Boca? ¿A cerrar? River, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Pero querés decir algo más del río o no sé, agregar alguna cosa más. Si no, cerramos. Me gustaría que se haga el partido, la final, y que se juegue sin público y que gane el River. Que para ti se tiene que jugar la segunda final en el estadio monumental, sin gente. Y bueno, y esa petatía que gane... O si no, como en el monumental, que se haga solo la gente de horrible, la de Boca, que ha vuelto. Bueno, pero eso era el fin de pasado. Y se jugó sin público visitante, como se jugó la bombonera sin público visitante. Nada más que la otra vez se sorprendió por el diluvio. Bueno, pues sí. ¿Te acordás? El diluvio fue y ya estaba en el cielo y eso. Bueno, vamos a hacer un bloque musical. Si vienen a pasar un gabarito de piso acá, el trevés, diluvio. Este, bien. Diecinueve y cuarenta y ocho. Vamos ahí a un rato de música. Tres, cuatro, cinco temitas. Y bueno, y a la vuelta vamos a hablar de que un senador quiere eliminar la tolerancia cero si llega presidente. Y vamos a hablar de la ley Emilia, ¿está bien? Sí. Es una ley de Emilia, yo voy a dar un adelanto, que se aprobó también en el país transandino de Chile cuando hubo un accidente de tránsito, o me escuché un cimiento de tránsito, y falleció una niña, y la niña se llamaba Emilia. A raíz de eso, se hizo una, se modificó la ley de tránsito, y ahora por manejar 0.3, tenés castigo severo. Bueno, eso te digo todo. Lo vamos a leer en el próximo bloque, después de la música, y después que esté lavadito el piso. ¿Vamos arriba? 19.49 minutos, música.